Recuerdo de cuando era pequeña pequeña tengo en plan como imágenes que yo me ponía con un palo con los entrenadores que me veían pequeñita y graciosa y le decía a mi madre déjamela aquí, déjamela aquí y poco a poco pues me iba gustando más, me iba metiendo y era como una forma, al final fue una parte de mi vida. He tenido crisis con el hockey porque Sevilla muchas veces cuando yo empecé pocas niñas se mantenían en ese deporte, no es un deporte muy conocido, entonces no tenía amigas con las que poder jugar y siempre ha tenido el problema Sevilla de la cantera. Entonces mis padres, yo he tenido crisis de querer dejarlo y mis padres me decían Laura no, que tú vales mucho, no te desanimen, entonces intentaron buscarme un equipo fuera de Sevilla que está en Cádiz y ahí fue cuando me dio otra vez el empujón de tengo que seguir aunque no sea en Sevilla y estuve un año jugando con el Isla de León. Fue algo que lo veía como un sueño, no llegué a replanteármelo como en serio pero siempre quise llegar lejos en el hockey. Era una meta que tenía. Me encanta este deporte, me encanta. Juego y se me olvida todo. Entonces muchas veces en el hockey las selecciones andaluzas siempre escogían como a las mejores del club y todas las niñas iban a lo mejor cinco de San Fernando, cinco de Málaga, cinco de Alcalá y de Sevilla solo iba yo. Entonces eso también era como siempre yo, siempre yo sola, no sé qué, pero eso me hizo como a que me diese a conocer a todas las demás y conocer a más gente que si hubiera ido con una amiga a lo mejor me hubiese encerrado a mi amigo. He estado ocho veces en la selección andaluza. A mí la verdad cuando fui la capitana de la andaluza fue como un orgullo porque no me lo esperaba para nada y confío en mí el entrenador y además era un nuevo que no me tendría por qué conocer ni saber mi historial y confío en mí. Fue como cuando me lesioné. Fue cuando estaba yo en mi mejor época. Ya tenía mi posición en el campo, ya tenía, me había hecho como mi peso, a todas las que venían de fuera pero yo ya estaba ahí. Entonces fue como un bajón y mis compañeras me animaron, mi entrenador, mi familia, siempre me han apoyado un montón. He tenido muchas facilidades, médicos, ayudas, entonces por mí y por mis compañeras que quiero seguir con ellas. Lo he hecho mucho. Yo nunca he parado, nunca. Los tres años hasta ahora, que llevo tres meses y además soy entrenadora de un equipo de hockey en un colegio y muchas veces me pongo con el palo ahí a enseñar a las niñas, en plan que no tengo por qué cogerlo, pero es que lo he hecho mucho de menos. Para mí el Universidad de Sevilla es mi segunda casa. El sábado yo me voy por aquí y todos los empleados, Laura, que tal, es mi segunda casa. Así tengo yo la Universidad de Sevilla. O sea, mi casa. Actualmente mi sueño en hockey es disfrutar el tiempo que pueda, pasármelo bien, disfrutar estos años que soy todavía muy joven, pero... y viajar, viajar, conocer, jugando a hockey, ¿sabes? Irme a jugar, no sé, conocer a otras amigas, porque aquí viene mucha gente, entonces me encanta eso de conocer, pero no, hoy día no está en mis planes llegar a ser una jugadora de la española, por ejemplo, hasta que me lo deje en mi cuerpo, hasta que ya sea una viejecita, ya no... siempre es que el hockey es algo que forma parte de mí, entonces no me digo hasta aquí y termino de jugar, no.